Jóvenes chilenos, ustedes deben saber que no hay victoria sin sacrificio, que no hay logro sin recompensa legítima, sin esfuerzo, y que no hay saber sin estudio, que no hay existencia sin peligro. Es en este orden de cosas mi deber moral como gobernante y como chileno, pero, prevenirlos contra estas quimeras con que trata de seducir una doctrina totalmente ajena a nuestra idiosincrasia y a nuestras tradiciones, y que en la teoría muestra un paraíso que en la práctica siempre se ha convertido en un infierno, como lo pudimos comprobar por la experiencia propia durante los años 70 a 73. Jóvenes, desconfíen de aquella doctrina que se proclama defensora de la democracia y de la libertad, y sin embargo instala, iranía y asume al hombre en la más grande de las esclavitudes, que promete la igualdad y la subversión de clases sociales, y en cambio forma nuevas clases constituidas por jerarcas que oprimen al pueblo y lo desahindan. Que clama por los derechos humanos en otras naciones y no obstante lo pisotea en su propio suelo, que firma tratados que no los cumplirá, y que alega y exige neutralidad, pero interviene escaradamente en los asuntos de los demás países. El colmo del cinismo y la inmoralidad que enanula la causa de la paz y a la vez financia el terrorismo que ensangrienta el suelo y en luta a familias del mundo libre. Todo ello bajo la complicidad criminal de quienes defienden y amparan los derechos humanos de los terroristas, pero que curiosamente nada dicen de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo. El supremo gobierno está decidido a reafirmar la identidad de Chile gravemente desdictuada por el corrosivo efecto de geología foránea.